¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans! Esto ya se acerca a la recta final y yo quiero agradeceros una vez más que estéis viendo mi canal y por supuesto pediros por favor que si es que no lo estáis os suscribáis, cada vez somos más y cada vez mola más el contenido de este canal. Con lo cual vamos a analizar este partido ante el Atlético de Bilbao y lo que os digo ya es recta final, no de canal por supuesto, el canal no ha hecho más que arrancar, recta final de la liga y para mí mañana es el partido. O sea mañana es el partido, es el más jodido de todos los que quedan y es en el que yo creo que vas a asestar o no un golpe definitivo. Si mañana el Real Madrid consigue los tres puntos, el Barcelona puede hacer lo que le dé la gana, que el Real Madrid va a acabar saliendo campeón. Si mañana por contra el Real Madrid empata o pierde, le daría emoción a la liga por supuesto, dependiendo ahí sí de lo que haga el Barcelona en el campo del Villarreal. Pero yo sigo en mis 13, no tenemos que mirar a lo que haga el Barça y lo que tenemos que hacer es no fallar nosotros y a partir de ahí estaremos súper tranquilos. Somos un equipo que hemos demostrado que a falta de fútbol, cuando falta fútbol somos muy solventes, sabemos muy bien a lo que jugamos y somos un equipo al que es francamente jodido hacerle gol. Con lo cual vamos a seguir por esa senda que va a ser, cuando juguemos bien, ser absolutamente imparables y cuando juguemos mal, que sea un equipo muy difícil de batir y al que sea muy difícil generarle ocasiones. Ahora quiero analizar, sí, la convocatoria del partido de mañana, donde destacan dos bajas y las quiero analizar individualmente, la baja de Eden Hazard y la baja de James Rodríguez. Y es que cada una tiene su intríngulis particular. Me explico, voy a ir a por la de Eden Hazard. Lo de Eden Hazard la verdad es que, hablando en plata, me está tocando lo que viene siendo el mismísimo pene porque ya está bien el tema de los problemas físicos de Eden Hazard. Creo que Eden Hazard es verdad que viene de dos lesiones largas, bueno, de una misma lesión de la cual ha recaído, que es un jugador con el que hemos de ir con cuidado, que es un jugador al que se están cebando con su tobillo, pero vamos a ver, o sea, tiene que ser a priori el jugador franquicia del Real Madrid. Ya se le ha dado la vítora de ser el jugador franquicia cuando está con jugadores que son campeones del mundo y que han ganado cuatro Champions en cinco años y él no ha olvidado lo que es una Copa de Europa, con lo cual ya se le ha puesto un estatus que para mí ya no debe de tener. Ostras, o sea, sin haber demostrado absolutamente nada en el Real Madrid, se está teniendo una serie de cuidados con un tío que tiene absolutamente todo por demostrar. Yo entiendo, Zidane, entiendo y de verdad, sabes que yo soy, bueno, vosotros lo sabéis, yo soy amante de Zinedine Zidane y de prácticamente todas sus decisiones, pero aunque entiendo que él quiera reservarlo de cara al partido ante el Manchester City de la Champions League, es que nos estamos jugando en la Liga también, ¿eh? Es que el partido de mañana ante el Atlético de Bilbao no es un partido cualquiera, es que es el partido y cada partido, tal y como se ha puesto el panorama, va siendo el partido más importante del campeonato. Y mañana, para mí, es el partido del año del Real Madrid, tal y como está aconteciendo la Liga. Porque mañana, insisto, puedes dar un golpe prácticamente definitivo y me sorprende de verdad que Azar, habiendo descansado ante el Getafe, no vaya ni siquiera convocado al partido de mañana, con lo cual, yo no sé si es que es precaución o es que de verdad este tío vuelve a estar lesionado. No sé, no sé por dónde van los tiros, pero la verdad es que es una lesión la de este jugador, o un caso el de este jugador, mejor dicho, que a mí me tiene, pero que muy mosqueado. Y, bueno, ahora en cuanto a James Rodríguez, pues simplemente decir que es un futbolista que no es del agrado de Zinedine Zidane, o por lo menos no en el esquema que lo utiliza en el Real Madrid. Recordemos que Zinedine Zidane siempre tira de un 4-4-2 o de un 4-3-3, donde la figura del media punta clásico no existe ahí. Ya con el caso de Isco, le sucede que a veces peca de que lo pone para mí demasiado ubicado a la banda derecha y para mí se lo carga, pero con Isco, Isco quizás sí que sea un jugador más versátil que James Rodríguez. Que quizás técnicamente o a nivel de calidad sea menos bueno que James, pero al final a Isco tú lo puedes poner de media punta, pero también lo puedes poner de interior. Y para mí James es un 10 clásico. Cuando lo has puesto de interior diestro, ha ido más perdido que un hijo puta el día del padre. Con lo cual a James Rodríguez solo lo puedes poner, solo tiene cabida, en mi opinión, cuando es media punta, apuro y duro. Y el equipo de Zinedine Zidane no juega con media punta, apuro. Como tampoco tendría cabida en este equipo, por ejemplo, me suto decir que él era un jugador con un rol muy importante en el Real Madrid, pero cuando el Real Madrid jugaba con un 4-2-3-1 con una figura de media punta claramente definida. Es por eso que yo creo que James Rodríguez y además con las declaraciones que ha hecho, que yo creo que aunque él en parte tenga razón, porque quizás el tío sí que entrene bien y demás, pero él ha dicho que no entiende por qué no lo ponen a jugar, porque él sigue entrenando y demás, y que él se quería ir a otro equipo de la Liga Española. Yo creo que a las alturas que estamos de la película y tal y como está la situación del Real Madrid en esta temporada, yo creo que era algo con lo que se podría haber esperado hasta final de temporada para decirlo, que no era el momento adecuado y que tendría que haber sabido torear al periodista, aunque fuera de su país, que le realizó esa pregunta. Con lo cual entiendo que por estas dos vertientes que Zinedine Zidane haya decidido no convocarlo, porque aparte es que cuando lo ha puesto ha tenido una presencia prácticamente testimonial. Y ahora pues os voy a poner en pantalla el once titular que yo creo que va a salir mañana ante el Atlético de Bilbao. Yo, bueno, la verdad es que tengo que decir que el máximo de jugadores que he acertado en un once son 10. No he logrado hacer pleno porque Zinedine Zidane yo creo que siempre me la acaba pegando, ¿no? Siempre añade alguna novedad en el once titular que nos sorprende. Yo creo que a mí y prácticamente a todos ya sabemos que es un hombre que no tiene un once tipo 100% definido. Yo voy a apostar por un 4-4-2 en el que creo que volverá a entrar Fede Valverde y Luka. Modric va a jugar más como figura de media punta, es decir, adoptando el rol que tuvo que haber tenido Isco en la jornada ante el Getafe. Y por supuesto, Vinicius Junior repetirá titularidad. El único que creo, la única línea que yo creo que sí que va a sufrir más cambios va a ser la defensa, donde Militao entrará en detrimento de Varane por una baja absolutamente, bueno, en una inclusión en la alineación absolutamente obligada, porque además la baja de Nacho sigue presente, con lo cual es Militao, o soy yo, con lo cual por poco bien que esté Militao, más vale que juegue Militao. Y luego como lateral zurdo yo creo que va a optar por Marcelo en el lugar de Ferland-Mendí. El otro día fue Mendí el titular del Real Madrid y los dos están repartiéndose bastante los minutos, pero es cierto que en los partidos 100% grandes, ya sea Barcelona, ya sea Manchester City, el Zinedine ha tirado de Marcelo, con lo cual para mí forma parte de su guardia pretoriana y tirará del lateral zurdo brasileño ante el partido frente al Athletic Club de Bilbao. Mi idea es que quizás me hago pesado, quizás me hago repetitivo, pero es que es lo mismo. Por ejemplo, Yuri Berchiche, lateral zurdo del Bilbao, que por cierto está haciendo un temporadón, ha dicho en unas declaraciones en las que yo estoy muy de acuerdo con él, que al Real Madrid le puedes discutir más o menos el juego, pero es el equipo más solvente y el que tiene mejor plantilla de la liga. Y es que yo insisto, es así. O sea, tú ves el banquillo del Real Madrid y hay soluciones, y ves el once del Real Madrid y hay garantías. ¿Que puede faltar alguna pieza para considerarse un equipo absolutamente demoledor como cuando estábamos en la era Cristiano Ronaldo? Es posible. Pero que es un equipo muy camaleónico, con muchísimas variantes y que haya las bajas que haya, siempre encuentra soluciones. También. Con lo cual, la filosofía del partido de mañana es salir con los mismos huevos que ellos, porque como tienes más calidad, si sales con los mismos huevos y con la misma concentración, vas a llevarte los tres puntos en la cabeza, que es una final. Mañana se puede decidir grandísima parte de la liga. Vamos a por ello. Que todos los que salgan sepan lo que es esto de aquí, lo que significa llevar esto de aquí, ya por la 34ta liga. Dejarme vuestros comentarios, darme like, sobre todo suscribiros, que me ayudáis muchísimo. Gracias por vuestra fidelidad. A la Madrid más que nunca. ¡Vamos!